Tranquilo, tranquilo, que se ha ganado bien, creo que solo para el partido, pero estamos abriendo el tiempo, creo que en el tiempo es muy bueno y en el segundo también, pero en el tiempo creo que se ha ganado el tiempo, no nos esperamos nunca, en otra cancha, con otra gente, así que pero bien, me dejamos el tiempo y por ahí por aquí. ¿Pero notaste el reconocimiento de la cancha? Sí, sí, la verdad que sí, eso te da confianza y bueno, agradecerle a la gente que nos apoya. ¿Con cuál de los dos goles te quedaste? En el primer. ¿Por qué? No, creo que en la jugada, una cancha que trabajó bien y en el primer. ¿Qué pasa? Digo, el pariño del público, este presente, ¿no? ¿Pero no te vas a avanzar de nuevo? ¿Pero no te vas a hacer la confianza? Sí, estoy bien asumado, las condiciones, las más grandes, más grandes. Para el tipo para que van a hacer un lugar, para hacer un lugar. Pero bueno, gracias a Dios, estoy buscando con el gol. de la época que nos recogieron Están logrando esas cuestiones de éxito y mantienen un trabajo en sí es importante para que vean esa energía si, si, eso es lo principal es igual que no te conviertas y bueno, estamos haciendo una complementa con el área rival y se ha hecho mucha calidad y se ha hecho las candidatos ¿Se acercan mucho la confianza? ¿Estamos empezando mejor el tiempo por ahí, por ahí, que no te estábamos El partido, no creo que lo estamos logrando y bueno, la semana que viene también tenemos otro partido duro en nuestra casa, que es el principal para ganarlo y seguir a tirar la casa. ¿Es un poco la regularidad que se buscaba? Sí, sí, la verdad que sí, más allá que un equipo en formación, somos muchos jugadores nuevos, pero bueno, ahí estamos controlando el ritmo del juego y lo estamos haciendo muy bien. El segundo gol, el día de venir, digo yo, con la partida juega, pues la fuese a buscar mucho objetivo, ¿no? Sí, no, obvio, la pelota que viene por los gustados, tanto yo, la chancha o cualquier delantero, va con esa idea que la voy a encontrar la pelota, bueno, voy al segundo paro y la pude empujar.